Un sonido inconfundible, letras que van más allá de la simple rima y 15 discos que han vendido más de 85 millones de copias en todo el mundo, hacen de R.I.M. uno de los referentes de la industria musical. Legado que la banda fundada por Michael Stipe recoge en un recopilatorio de 40 temas con los que la banda se despide de sus incondicionales. En parte mentiras, en parte corazón, en parte verdad y en parte basura, se titula el álbum que repasa la historia de esta agrupación nacida en los 80 en la pequeña localidad estadounidense de Athens, en Georgia. Una carrera que dio sus frutos en la década de los 90 con temas como el inconfundible Losing My Religion. Más tarde llegarían éxitos como Everybody Hurts o Man of the Moon. Un adiós para el que R.I.M. incluye tres temas inéditos. Un pequeño consuelo para sus fans tras el anuncio de disolución de la mítica banda estadounidense. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries.